¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Navidad, amigos! Sinceramente me pondría un gorro de Navidad o algo, pero es que en esta casa, como es nueva, no tengo absolutamente nada. Sí, no es el mejor día para subir vídeo, la verdad supongo que todos estaréis pues disfrutando una comida o una cena familiar con vuestros... familiares. No, no es el mejor día para nada, ya lo sé, pero... Bueno, como es Navidad, vamos a hacer lo que se hace en Navidad, vamos a regalar cosas y voy a dar los ganadores, aunque bueno, los di ayer por Twitter, de los tres packs de los tres primeros mangas de las Hiro y Nuyashiki, así que por si alguien no se ha enterado, por si alguien no me sigue en Twitter, o por si alguien no les ha ido a la red social y no ha tenido tiempo de mirarlo, que sepáis que estos tres ganadores han sido pues los elegidos para llevarse esos tres primeros tomos de las Hiro y Nuyashiki, nueve mangas en total que hemos regalado aquí gracias a Milky Way Ediciones, así que muchas gracias a todos los que participasteis y eso, ¡Feliz Navidad! Creo que ahora sí que sí vamos a empezar a comentar los capítulos 10 y 11 de las Hiro y Nuyashiki, el final de esta misma serie, porque no hay 12 capítulos, simplemente ya hemos acabado. Este va a ser el último vídeo, amigos, va a ser el último vídeo de las Hiro y Nuyashiki, el último que voy a compartir con vosotros en Navidad. Seguramente es lo más bonito que habéis hecho en Navidad nunca, lo sé, lo sé, no me dais las gracias de nada, de nada. No sé si es porque es Navidad o qué, pero estoy más gilipollas de lo normal. En fin, dentro, ven y nos vamos a comentar los episodios. He empezado por el capítulo 10, el cual tiene uno de los mejores inicios que he visto en el mundo del anime. Sinceramente, una vez se revela el plano, se le pusieron los ojos como platos, porque si bien es cierto que el capítulo 9, pues, acabó con un final maravilloso, con Hiro tirando un avión o un par de aviones en el centro de la ciudad, en el centro de Tokio, y eso ya fue como, ¿qué está pasando? Pues este décimo episodio empieza con que no solo es uno o dos aviones, sino que de repente empiezan a llover todos los aviones que hayan alrededor y empiezan a caer sobre Tokio. Ese plano con todos los aviones a punto de estrellarse en la ciudad es como, ¿what? ¿Verdad? Los malditos ojos como platos. Eso sí, eso sí, hay algo que no acabo de entender en esta escena, porque visualmente es espectacular, lo que está sucediendo es espectacular, pero ¿quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el genio que dijo, vamos a poner esta banda sonora? Está muriendo gente, ¿qué cachondeo es este? ¿Qué es esta mierda? De verdad, ¿quién fue el genio que dijo, esta banda sonora encaja perfectamente aquí con gente muriendo? No sé, no sé si soy yo solo o... ¿O qué? ¿O qué? Pero bueno, pero bueno. El caso es que Mari se ve envuelta en el pastel y llama a su padre para que la ayude. Supongo que es porque sabe que es un robot y tal, porque si no me dirás cuándo iba a llamar esta señora a su padre, a un señor mayor, para que le salvara, para que le hiciera de héroe, pero bueno. Y bueno, el caso es que justo cuando Inuyashiki iba a ir a por ella, aparece Hiro enfrente de él y empieza como la batalla final, o al menos pues la primera batalla, el primer encuentro entre estos dos robots, entre estos dos seres increíblemente pues a otro nivel. No sé si antes tienen un pequeño discursito en el cual Hiro se da cuenta por fin de que él es el villano de esta historia y de que un viejo como Inuyashiki, un viejo que en apariencia es un viejo inútil, es el héroe, el que salva las vidas que Hiro está intentando arrebatar. Me gusta porque es como un golpe de realidad en el que Hiro pues se da cuenta de lo que está haciendo, viéndolo con otros ojos y pues se pone a llorar. Que por cierto, en ese diálogo, tanto los dibujos 2D como los fondos están muy, pero que muy bien. Está muchísimo mejor y se nota que en la recta final han puesto un poquito más de empeño, un poquito más de esfuerzo en hacer algo decente. Pero bueno, al fin y al cabo todo se torna en que Hiro es incapaz de comprenderlo, es incapaz de aceptarlo y empieza a golpear a Inuyashiki. La pelea en cuanto a animación está bien, es decir, se nota en una primera instancia que se han esforzado pues en hacer esos desenfoques, en hacer esos movimientos rápidos y las velocidades pues están bien, pero es como un altibajo de producción. Por una parte, como he dicho, tenemos esos desenfoques, esos golpes rápidos que transmiten toda la velocidad y la fuerza de los golpes que se están dando y por otro tenemos ese batiburrillo entre dibujos 2D, dibujos 3D, una dirección que a veces es muy correcta y otras pues crea planos generales que quedan bastante mal en escena y que le quitan toda la seriedad a la batalla. No sé, ya os digo, parece que esto ha pasado por 20.000 manos en vez de que haya un director fijo o un equipo fijo que sepa lo que está haciendo y lo que quiere conseguir, ¿no? Parece que es como que hay una diferencia muy grande entre el equipo de 3D y el equipo de 2D, que no se compenetran del todo y que no acaban de trabajar bien juntos, ¿no? Y en estos momentos es cuando te das cuenta de la importancia, del buen trabajo que hacían estudios como Wit en Shingeki no Kyojin, en los cuales trabajaban con los muros y los edificios en 3D mientras los dibujos 2D pues pasaban entre ellos, ¿no? Con el equipo de maniobras y todo el rollo. Aquí te das cuenta de lo difícil que es hacer un trabajo como ese porque si bien es cierto que se han esforzado, se nota que hay trabajo detrás de la persecución y detrás de la batalla entre Hiro y Inuyashiki. Y los edificios y las explosiones y las animaciones 3D no acompañan la dirección que están intentando conseguir, ¿no? Porque notas el plano persiguiendo a estos dos protagonistas a través de un puente con todos los coches viniendo y todo el rollo y aún así es como los edificios se notan de cartón, las explosiones se notan de cartón y todo parece como muy hecho a prisas y sin acabar, la verdad. De todas formas, como digo, aprecio el esfuerzo porque sé lo complicado, puedo entender lo complicado que es hacer una animación de ese calibre y trabajar con el 3D y el 2D a un nivel en el que no se note. Ya os digo, solo estudios como WIT que convirtieron muchísimo presupuesto y muchísimo tiempo en animarse en Gai Kino Kyojin, no como estudios como SAFT que hicieron producciones millonarias como con Kizumon Atari y mezclaron estos dos elementos. Solo esos dos estudios han conseguido hacer un 3D decente en el mundillo del anime, al menos que yo conozca, seguro que hay muchos más ahí fuera, pero Inuyashiki lamentablemente es la muestra de lo difícil que es hacerlo. Bueno, sigamos con el capítulo que me enrollo máximo con estas cosas de 3D y el 2D que sabéis que me encantan mucho, pero bueno, siguiendo con el capítulo vemos como Mari llama a Inuyashiki mientras estos dos se están persiguiendo y pegándose y se despide, se despide diciéndole que les quiere a todos, que quiere a su madre, que quiere a su hermano, que le quieren muchísimo a él, que ha sido un padre genial y ha sido bastante duro, ha sido bastante duro sobre todo porque Inuyashiki no puede escapar, no puede ir a rescatarla porque tiene a Hiro lanzándole esos millones de proyectiles teledirigidos que están bastante bien animados por el tema de los cambios de velocidad y por el punto en el que luchan en modo automático y Inuyashiki pues le destroza la cabeza de una forma bestial y los brazos a Hiro, y ya os digo, ha sido con ese 3D chuchurrío de siempre, pero bastante bien en cuanto pues a las velocidades, al menos las velocidades las han hecho bien, ¿no? Ese cambio de golpes a velocidad normal, luego cámara lenta, luego los proyectiles saliendo a cámara normal, luego los cambios, han estado muy bien los cambios perspectiva y todo el rollo, en cuanto a dirección ha estado guay, 3D no ha acompañado mucho, pero ha estado bien, no sé. Como bien las velocidades, muy chuchurrío el 3D, bien la dirección, sigue siendo muy chuchurrío el 3D, pero bueno, ha sido un baremo que en líneas generales pues es un aprobado raspado, pero sí un aprobado. Bueno, pues después de dicha batalla, Inuyashiki sale como claro vencedor, Hiro cae en una calle en mitad de la nada, e Inuyashiki tiene la suerte de que cae en mitad del río, en el cual pues puede beber agua, puede restablecerse y puede recobrar el sentido, y desde ahí va directamente a rescatar a Mari, obviamente. Supuestamente llega demasiado tarde, intenta reanimarla con sus poderes, intenta reanimarla haciéndole la maniobra cardiovascular, pero nada fluye, y me encanta como su desesperación no cesa, es decir, como empieza a hacerle la maniobra cardiovascular, sigue sin responder, sigue sin responder con sus poderes, llega un momento que lo acepta, que empieza a llorar, y justo segundos después es en plan, no, no, no quiero aceptarlo, voy a seguir con la maniobra cardiovascular y voy a seguir intentando reanimar a mi hija, esto no puede estar pasando, eso me gusta, ¿no? Ese parón que ha tenido, en plan, me rindo, dos segundos después, no, no, ni de coña me rindo, es mi hija, eso me ha gustado mucho. Bueno, finalmente después de todo el drama, después de llorar y ser lo más triste del mundo, esta escena, pues Mari despierta, Mari se reanima, y Inuyashiki pues la saca de ahí, y empieza a salvar a toda la gente alrededor, ¿no? Toda la gente que necesita su ayuda, se dedica toda la noche a salvarla, aparecen todos los medios, su familia se entera, y lo llaman el Dios, ¿no? Lo llaman el Salvador, el Jesucristo de la humanidad. Bueno, así me gusta porque en el último capítulo vemos como, a pesar de que haya salido en televisión, de que todo el mundo haya visto lo que es capaz de hacer, Inuyashiki en su día a día pasa tan inadvertido que no se convierte en un hígado de masas, que nadie lo para por la calle, sigue con su vida normal, y es en plan, nadie conoce a este viejo, y siguen sin conocerlo, aunque es mundialmente famoso por todo lo que ha estado haciendo por la humanidad. Bueno, como he dicho, pasamos ya directamente al capítulo final, en el cual, pues, Hiro sigue vivo, el décimo capítulo acaba con que Hiro, pues, está vivo, y alguien le da de beber, y es en plan, gracias amiga, pues, habíamos acabado con el amigo, y tú te has encargado de revivirlo, muy bien. Pero bueno, volviendo al último capítulo, del cual realmente no tengo excesivamente nada que comentar, y mis notas son simplemente cosas que han transcurrido sobre el capítulo, pero no hay ninguna en la que quiera incidir, así que os voy a soltar la chapa así, interrumpidamente, de lo que me ha gustado de estos dos capítulos. Primero, este último capítulo, perdón. Primero, el hecho de la familia de Inuyashiki, ¿no? De cómo acepta a su padre, ¿no? De cómo su mujer, pues, le pregunta al llegar a casa, y al saber que es un robot, pues, que hicieron en su luna de miel, y Inuyashiki, pues, se acuerda de todo, es el mismo, como simplemente, pues, que, pues eso, que es una máquina, supongo que su memoria ha transmitido a través de esa conversión de humano a Ziborraro, y su familia lo acepta, ¿no? Y llora con él, y se da cuenta, ¿no? Del padre que han podido perder, y de todo el tiempo que han perdido, al fin y al cabo. Y bueno, básicamente, el último capítulo se nos rodea de la amenaza de ese asteroide, que eso nos ha anunciado hace unos tantos capítulos, el cual, pues, da punto y final a esta serie por la amenaza que éste supone, porque no es simplemente un asteroide que vaya a acabar con un país, ¿vale? Que ya bastante desgracia es, pero bueno, es un asteroide de tal tamaño que va a destruir toda la Tierra. De que todo el mundo va a sufrir las consecuencias, de que todo el mundo, pues, va a morir, y que en tres días, pues, simplemente se acaba todo. Me gusta, pues, la reacción de todo el mundo, ¿no? De cómo todo el mundo abandona las calles, está con sus familias, de cómo hay gente que se suicida por la presión, y de cómo todo se torna. Y es cierto que me ha parecido un poco precipitado, porque me gusta la escena en la que Hiro va a casa de Oda, porque sólo quiere leer manga, porque sólo quiere estar cerca del único amigo que ha tenido nunca, y me gusta el motivo de que Hiro simplemente se sacrifique por Oda y por su chica, porque son personas que quiere proteger, y porque, aun con todo lo que ha hecho, y aun con querer a la humanidad que muera, no quiere que sus dos amigos mueran, al menos que esas dos personas en el universo sigan con vida. Eso ha estado guay, al igual que el sacrificio del propio Yuyashiki, ¿no? Que no se da aires de grandeza, no acaba con un diálogo en el que diga, tengo que sacrificarme por vosotros, y no está hablando con Oda por teléfono, y le dice algo como, sí, sí, mañana nos vemos, y no pasa nada, ¿no? Punto final, es el mismo el que acepta su destino, y el que dice que para esto ha existido, para esto ha nacido, para este momento, ha vivido todo este tiempo para ese momento, para salvar a la humanidad. Es una realización personal, y no que involucra a todo el mundo, y que merece ser tratado como un héroe, y que todo el mundo, oh, Dios mío, ese es mi padre, eso me gusta bastante. También me ha gustado la aparición de Trump, que sale ahí en la televisión, siendo un completo capullo, y plasmando perfectamente, pues, la persona que es en realidad, realmente. Y eso, en líneas generales, me ha gustado el capítulo, me ha parecido un buen ending, me ha parecido un poco forzado, que todo como pasaba muy rápido, en plan de repente, oh, asteroide, oh, tenemos que sacrificarnos, oh, así acaba la historia, punto final. Me ha parecido que quizá el anime se adaptará en 11 episodios, porque fue lo que firmaron con la productora, o algo así, y han tenido que eliminar parte de la historia del manga, no lo sé, porque no he leído este, pero es eso, me ha parecido un tanto precipitado pasar de A a B tan rápido, de la batalla final, el capítulo 10, a el capítulo 11, con un asteroide cayendo, y tenemos que autodestruirnos, y hasta aquí la historia, y hasta aquí esos dos robots, esos tipos maravillosos. Me ha parecido como que todo pasaba muy rápido, y sin ahondar mucho en el porqué. Pero bueno, aún así ha sido un buen final, un final a la altura, y sé que Inuyashiki no será uno de los mejores animes que he visto nunca, y que su animación patina bastante, ha sido una historia que ha brindado muchas cosas nuevas sobre el tablero, muchos cambios de perspectiva, respecto a la vida, las tecnologías, y todo el rollo que hemos estado comentando en estas reviews semanales, y creo que por eso, tan solo por eso, ha merecido la pena, es una obra que merece la pena. Y creo que nada más, hasta aquí las Hiro y Inuyashiki, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por compartirlo conmigo, espero vuestras opiniones del final en los comentarios, y supongo que ya está, de verdad, muchísimas gracias por apoyar esta serie, por toda la controversia que tuvo al principio, y por el apoyo que ha resultado tener de todas formas, así que eso, gracias, os quiero muchísimo, por favor, apoyad la serie con un like, un like final para las Hiro y Inuyashiki, por favor. Creo que nada más, nos vemos en una de las nuevas reviews semanales de la temporada de invierno de 2018, arranca 2018, y veremos qué sorpresas nos depara. Así que eso, nada más, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, podéis seguirme en las redes sociales, si me gustó un persona humana, podéis seguirme en el canal de Twitch, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!